muy buenas comandantes tripulación como están un placer como siempre estar con ustedes y si pasó una citizen con nos dejó poco y nada pero entre ese poco que nos dejó bueno ya tenemos alguna nave nueva en el verso una en modo conceptual y la otra ya está lista para volar no quiero adelantar nada de este vídeo y con la voz un poco rota vamos a verlo juntos dale vamos pasó una nueva citizen con y podríamos decir que lo único que dejó fueron algunas bellas imágenes de pyro y dos son naves nuevas dentro del verso una en estado volable y la otra en fase conceptual y si no exagero fue la peor citizen con desde el año 2015 a la fecha realmente muy frustrante careciente de contenido monótona y repetitiva en cuanto a hablarnos casi de todo lo mismo que nos hablaron durante el año pero no quiero centrarme en este tema ya que voy a hacer otro vídeo hablando del evento y lo que me ha parecido aunque bueno ya te puedes imaginar lo que pienso y seguramente sientas lo mismo que yo pero retomando el vídeo de hoy te voy a hablar en primer término de la flamante ámbil liberator esta nave que llega en modo conceptual está destinada a ser un portanaves que va a poder llevar por ejemplo esas pequeñas naves que tienen un salto limitado a sitios remotos donde no puedan llegar por sí solas puede llevar con ella a tres naves y vehículos en su interior en el caso de las naves lógicamente hablamos de naves pequeñas como un arrow o una buccaner estas irán situada en la parte superior de la liberator y otra en la parte frontal del piso inferior aquí el primer problema que podría presentar esta nave es que si bien las naves pequeñas estarán protegidas por el escudo de la ámbil cuando éste caiga o cuando la munición sea del tipo física los daños sufridos por las naves que estarán situadas en la parte superior podrían ser catastróficos en cambio los vehículos irán en una zona de carga que tiene resguardo y van a poder asegurarse allí hasta dos vehículos en total en cuanto a la tripulación contará con lugar para dos tripulantes respecto a la carga posee una capacidad de 400 escu o sea para que te des una idea apenas un poco más que una starfire gemini en su bodega trasera también puede llevar tropas ya que traerá asientos para el traslado de las mismas asegurando de esta manera su salud y seguridad durante el viaje las medidas son 122 metros de largo 68 metros de ancho y 24 metros de alto en cuanto al armamento cuenta con una torreta tripulada con dos armas de tamaño 5 otras dos torretas automáticas con dos armas de tamaño 2 cada una y cuatro misiles de tamaño 3 además de esto también tiene un rayo tractor para mover diferentes objetos otro detalle en favor de esta nave es que tiene componentes de tamaño l o tamaño 3 como los tanques de combustible que además posee dos de ellos el motor de salto dos generadores de escudo del mismo tamaño como también los coolers y la planta de energía entre otros los precios de esta nave varían desde los 500 dólares en modo warbond o 575 dólares con dinero que ya tengas dentro de la tienda de rsi también vas a encontrar diversos packs que tendrán como valor 720 820 y 1050 dólares ofreciendo no solo la liberator sino también otras naves y vehículos en el mismo pack ahora brevemente nos preguntamos es una nave que vale la pena tener en la flota bueno realmente creo que es una nave destinada casi exclusivamente a clanes o organizaciones para movilizar así gran cantidad de tropas en naves y vehículos mediante este pequeño portanaves además el costo creo que es algo elevado cuando evaluamos los pros y las contras que presenta en cuanto a un solo jugador o dos bueno alejándonos así de las organizaciones podríamos decir quizás podría servir como nave de transporte para largo alcance llevando en ella un casa u otra nave pequeña además de un vehículo para explorar en sitios lejanos por ejemplo realizando así misiones distantes que le serían imposible hacer al jugador por las distancias sin esta nave de ámbil en resumen creo que si tu objetivo es jugar con un clan y realizar movimientos conjuntos que tanto precisan de este tipo de naves será una buena compra o si bueno solamente tenés una nave pequeña podría ser una opción también aunque claro no me olvido de recomendarte en este caso y para ello una ac2 o una m2 que tienen un valor bueno bastante menor ya llegará el momento de analizar esta nave más a fondo cuando llegue fly ready al verso y hablando de fly ready la que llega en ese estado al verso en el parche 3.15 es la 400i de la constructora origin luego de tantos misterios idas y vueltas la nave de origin vio la luz y ha dejado maravillados a algunos y horrorizados a otros como quien les habla tal como lo habíamos visto tiempo atrás esta nave presenta ese toque de origin que la hace alcanzar un estándar superior en lo que refiere al esplendor el refinamiento y el lujo tres aspectos destinados a brillar en este tipo de naves todo lo contrario a lo que representa la constructora drake literalmente hablando ahora bien puede llevar en su interior tres tripulantes una carga de 42 escu que para darte una idea son cuatro escu menos que lo que puede llevar en su interior una cool glass black también puede llevar un vehículo pequeño como los tumbril o una moto en su interior cabe destacar acá en este punto que ya traerá con ella una moto x1 que también es de la constructora origin a diferencia de la 600i en esta 400 han distribuido muy bien los espacios a pesar de que al visualizarla desde afuera nos pueda resultar algo pequeño su interior tiene dos torretas remotas de tamaño 3 con dos armas láser cada una de ellas situadas en la parte trasera ocho misiles de tamaño 2 y ocho misiles de tamaño 1 además tiene dos armas de tamaño 3 del tipo láser en su parte frontal las cuales estarán simbalizadas o sea que vas a poder ponerle dos armas de tamaño 4 fijas también tiene una entrada para el personal en la parte delantera y cuenta con el sistema de docking para poder atracar en las diversas estaciones otro detalle es que cuenta con un escudo de tamaño 3 actualmente en la ptu del parche 3.15 y no es un detalle menor ya que esto nos va a brindar un poco más de protección que otras naves de su estilo o rol en cuanto a su rol hablamos de una nave hecha para explorar con todos los lujos que suele brindar origin en sus naves se encuentra en el rango competitivo de naves como las constellations por ejemplo o la corsai aunque en lo que refiere a la exploración dedicada pura y dura la estrella es la quila dentro de este rango de valores que asciende a unos 310 dólares cuando en este caso bueno la 400 si podrías tenerla por 220 dólares si hablamos de dinero fresco o 250 dólares con dinero que tengas en la tienda de rsi otro detalle es que puede personalizarse con diversas pinturas al momento de comprarla o si no comprar estas por separado teniendo un costo de 7 dólares con 50 cada una como te dije al principio es una nave que personalmente me parece fea no te voy a mentir pero claro que origin tiene sus fanáticos y está muy bien que así sea por el mismo valor habría que evaluar porque no una andrómeda o por poco más naves como la quila la corsai o otras que podrían ser una buena alternativa a esta 400 si en resumen la decisión queda en voz así que te pregunto compraste algunas de las dos te gusta alguna de las dos para qué usarías una liberator que te parecen los valores de ambas naves bueno déjame tu comentario que siempre es un gusto leerlo y saber qué piensan todos ustedes bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado ser video informado ya sabes que de ser así si dejarnos ese like para valorar nuestro contenido puedes compartir el mismo y si no estás suscripto o suscrita bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y